Muy buenos días queridos amigos, los saludo en este lunes primero de agosto, empieza agosto, un mes les voy a contar, agosto es un mes muy importante para mí porque está de cumpleaños mi hija, así es que agosto es un mes tremendamente importante para mi persona. Hoy les recuerdo que hoy día como siempre tenemos el programa los lunes a las 20 horas, así que los esperamos, 8 de la noche, hoy día lunes, quiero entrar directamente en materia para no hacerlos perder tanto tiempo y que este vídeo no sea de tan larga duración. Bueno, quiero referirme puntualmente al hecho de que este gobierno esté en definitiva marcando las casas de todas las personas que van a votar por la opción apruebo. Bueno, de hecho la diputada comunista recalcitrante Carol Cariola dio una especie de conferencia de prensa donde ella se sentía tremendamente alegre y cómo no, si esta gente con todas las medidas totalitarias, todas estas medidas dictatoriales se siente absolutamente de acuerdo porque ellos están de acuerdo con Cuba, con Venezuela, con todos estos regímenes que oprimen a las personas, con todos estos regímenes que obligan a la gente a hacer las cosas que no quieren. Entonces, obviamente que está feliz la señora Carol Cariola o señorita, no tengo idea realmente qué es lo que es, no sé su calidad o su estado civil. Feliz, feliz porque estaban marcando las casas de las personas que van a votar apruebo en este en este previsito del 4 de septiembre del presente año. Yo me pregunto lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo real, real de este gobierno de marcar las casas con la gente que va a votar apruebo? Honestamente, lo que yo pienso es dejar al descubierto y absolutamente desprotegidas a las familias que no van a votar apruebo y por lo tanto sus casas no van a quedar marcadas porque así todas las familias que van a quedar con las casas marcadas por el apruebo pueden perfectamente insultar, agredir, funar, apedrear las casas y a las personas que no van a votar por la opción apruebo porque son gente que ha pensado un poquito más allá de su nariz y saben que aprobar este mamarracho asqueroso de constitución que nos está proponiendo el gobierno finalmente porque el gobierno es el que está promoviendo esta opción es realmente la destrucción y la demolición absoluta y total de Chile de amigos, si se aprueba la nueva, el mamarracho este que nos están ofreciendo, esta porquería les digo una cosa y se los digo con mucha responsabilidad Chile cae en un hoyo del cual no se para más, se acabó o sea, el Chile que ustedes conocieron, probos, pero donde ustedes podían comprar cuando quisieran un televisor a color ya sea al contado o al crédito un auto, una lavadora, una juguera, un procesador de alimentos, ¿no es cierto? cambiar el auto cuando ustedes pudieran eso se acabó se acabó se aprueban esta porquería se les acabó el cuarto de hora, queridos amigos, entiéndanlo esto no es un chiste, amigos o sea, mucha gente dice, bueno, pero total, si resulta mal, la cambiamos no, no es así ¿cómo la van a cambiar? ¿cómo? díganme, por favor, cuál va a ser el camino por el cual van a cambiar la constitución si esta gente, una vez que cambien la constitución, se va a sentir total y absolutamente empoderada no van a permitir ni un cambio de una coma a la porquería que están proponiendo nada, se acabó, sería el fin de Chile entiéndanlo de esa manera porque es así y quiero ser lo suficientemente responsable para que después la gente diga uy, nadie nos dijo nadie nos dijo que esta cuestión era un callejón sin salida y que después ya no íbamos a tener ninguna posibilidad de cambiar no, yo se lo estoy diciendo y se lo han dicho otras personas esto es el fin de Chile se acabó Chile como ustedes lo conocen se acabó se acabaron las compritas de televisor cambiar el televisor, cambiar el autito, cambiar la juguera ah, que se les echó a perder la aspiradora, no importa, compramos otra porque por último tenemos acceso a un crédito a lo mejor no tenemos toda la plata pero damos un pie y seguimos pagando mensualmente eso se acabó se acabó entiéndanlo se acabó bueno quiero también referirme a lo siguiente el señor Nicolás Copano que evidentemente nunca ha sido un Albert Einstein o un físico nuclear es un hombre de capacidades intelectuales bastante limitada bastante, como les puedo decir paupérrima el señor Nicolás Copano ha declarado en Twitter y se los voy a leer textual lo tengo acá declaró con respecto a marcar las casas con el apruebo dice en Estados Unidos la gente pone carteles en las puertas de sus casas para promover su opción de voto hasta en Animal Crossing lo hacen e incluso venden los carteles en Walmart señor Nicolás Copano usted es idiota o nació idiota se hizo en el camino o realmente desde que desde que usted vio la luz en el mundo pasó a ser un idiota porque lo que está diciendo es la estupidez más grande que yo he escuchado en mi vida él mismo lo dice en Estados Unidos la gente pone carteles poniendo su opción de voto la gente pone carteles libre y voluntariamente no como esto que está pasando en Chile que el Estado te pone el cartel el gobierno te pone el cartel usted es tonto o se hace o es su mente izquierdista recalcitrante es tan profunda que no le permite ni siquiera pensar ni siquiera elucubrar hacer un mínimo análisis es tremendo lo que usted está haciendo señor Copano en Estados Unidos primero es un país desarrollado segundo la gente no anda en Estados Unidos apedreando las casas de todo el mundo porque no les gusta la opción del vecino eso no existe en Estados Unidos porque hay gente más civilizada tiene una cultura cívica diferente a la que hemos demostrado los chilenos en estos últimos tres años que ha sido paupérrima la conducta cívica de una buena parte de los chilenos y además tal como le dije al principio esto es una opción que los mismos norteamericanos libre y espontánea y voluntariamente toman y ponen un letrero con su opción de voto de su candidato en la puerta de su casa o en el jardín donde quieran pero son los ciudadanos no es el gobierno de turno en este caso es el gobierno de turno que está primero ¿no es cierto? el cartelito de mierda es un cartelito pagado con plata de todos los chilenos ¿y por qué yo tengo que pagar si yo voy a votar rechazo? ¿por qué yo tengo que pagar ese cartel? ¿lo ha pensado señor Copano? y segundo ¿por qué un gobierno me va a marcar mi casa? bajo ¿estamos en una tiranía castro-chavista? oye perdónenme pero o sea yo sé que la izquierda radical es autoritaria es dictatorial tiene miles de efectos y sabemos que obligan a las personas a hacer lo que las personas no quieren pero de ahí a marcarnos nuestras casas para que la gente que vote rechazo quede desprotegida ¿no es cierto? y quede a merced de las hordas beligerantes para que los apedreen los insulten les quemen su casa eso me parece realmente no solamente una estupidez sino que una crueldad que no tiene límite y es increíble que un gobierno esté no solamente avalando esto sino que promoviéndolo y financiándolo con plata de todos los chilenos incluyendo plata de los chilenos que van a votar rechazo impresentable por donde se le mire les habla Andrés Jadel de mayoría silenciada compartan este video y suscríbanse a nuestro canal que estén bien chao y suscríbanse